Nosotros tenemos patín los días miércoles de 6 a 8, por ahora somos muy poquitas, pero la idea es hacer en el verano en la colonia, tratar de juntar patines para hacer como una promoción o vamos a hacer o dos por uno o con los nenes de la colonia les prestamos los patines, tendríamos que hablar con los chicos que van a trabajar en la colonia para tratar de engancharlos y de que ellos prueben y vean de qué se trata el deporte para ver si les gusta y así sumar gente. En lo que ha sido este año, ¿de qué manera han podido trabajar? ¿De manera recreativa las nenas? ¿Qué es lo que han ido aprendiendo? Sí, este año trabajamos de manera recreativa, en realidad la enseñanza, yo siempre enseño como para competencia, después del día de mañana cada una ve si va a querer competir, si se puede, si el club tiene ganas o solo hacerlo recreativo, así que la idea es siempre apuntar a lo alto. A ver, ¿qué es lo que ofrece el patín? ¿Qué es lo que vos como profesora destacás de este tipo de deporte? Y yo te puedo destacar un montón de cosas, encima yo empecé a patinar a los 3 años, tengo mi vida en esto, te enseña compañerismo, es muy lindo para las nenas físicamente, les hace un cuerpo muy lindo, adquieren mucha elongación, elasticidad. ¿Hay necesidad de algún tipo de requisito, ya sea de los patines o lo que fuera para comenzar? Bueno, no hay límites de edad, o sea, mientras te dé el cuerpo, está bárbaro. Más o menos arrancamos a los 3 años, porque el tema es que puedan levantar los patines, si son muy chiquititas, por ahí no pueden. Tenemos una nenita chiquita, justo hoy no vino, Ailén. Sí, tratamos de que tengan patines, por eso ahora la idea es ver si podemos conseguir, porque a veces es difícil, o sea, a veces vienen y preguntan y no tienen patines, y como no saben si a las nenas chiquitas les va a gustar, las mamás no quieren invertir, de entrada. Después si les gusta, sí, les compran. Así que nuestra idea ahora es tratar de juntar patines para tratar de prestar, y cuando ya vean si les gustan las nenas, bueno, ahí verán las mamás. En lo que resta del año, para las chicas que ya vienen trabajando, ¿qué es lo que queda? Este año, como quedamos muy poquitas, no vamos a hacer festival nosotros, pero vamos a ir al Festival de Totoras, de Unión, que se hace el 11 de noviembre, y vamos a ir en diciembre, el 9, al Festival de Salto Grande. ¿Qué es lo que preparan para esos festivales? También se hacen números por grupo, con una presentación y un final, y se invita a clubes, en eso consiste. Bien, para finalizar la invitación, ¿los días que están trabajando para todas las nenas que quieran sumarse? Sí, los días miércoles de 6 a 8.